bienvenidos destroyer si quieres este juego lo tienes debajo en la descripción que te aproveche pues bienvenidos destroyer bienvenidos una vez más al canal de distrito game hoy volvemos a emergencia y 20 y estamos en la misión del pirómano tenemos que atrapar a un pirómano que se dedica a quemar todo lo que ve a su alrededor y bueno pues nada empezamos a sacar unidades empezamos a desplegar y a ver qué tal nos sale hoy no sé yo cómo va a estar el tema no tengo las cosas muy claras ya veremos a ver a ver vamos a sacar todos los vehículos que podamos a ver este de aquí vamos a ver vamos a empezar a desplegar mangueritas primero a estos a ver este camión que no se choque y por aquí vale vamos a sacar esta de aquí coger mangueras aquí este también vamos a irnos vamos a ir aquí el agua de momento a ver este ya lo habíamos sacado esto todavía no vamos a coger estos dos ahora mismo y vamos a desplegar a todos estos de aquí vamos a pedir una ambulancia de momento cuenta conmigo no sé si es demasiado pero bueno bueno vamos a buscar aquí heridos no creo que hayan vale perfecto el incendiario está prendiendo fuego más en el área de misión hay que arrestarlo cuánto antes de mí a qué pesado el tío de verdad es un poco pesado no el incendiario y yo creo que es este el pavo el que va haciendo esto a ver vamos a hacer una cosa a ver dónde está la policía no lo hemos sacado todavía yo creo que es este el pavo me da a mí la sensación que este el pibe no obstante se va a coger el metro me cago en la eso haré no se coge una bici coger algo es que no sé si es éste es éste es éste es éste es éste este es el incendiario vale vamos a ir qué pasa ahora mismo a la orden vale perfecto vale pues hemos parado ahí casi todo vale 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 la grúa no hemos sacado la grúa se está pegando otra vez éste pero bueno qué pesado no éste ya le ha puesto las esposas no vale vale el otro no ha hecho ni caso vale 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 a ver vamos a sacar vamos a sacar vale lo ha arrestado perfecto camión grúa coche estoy en ello vamos a sacar otro camión grúa vale perfecto apaga los incendios falta un incendio por aquí donde hay un incendio hay más incendios sí aquí vale vamos a coger vehículos este por ejemplo vámonos aquí vale apagado aquí a ver vamos a ver vehículos a ver esto aquí dentro este por ejemplo aquí dentro se lleva al prisionero a las celdas de la base vale perfecto a ver bomberos todos los que están aquí medio sueltos tenemos que tratar a los heridos en el escenario lo antes posible voy voy vamos a ver este de aquí a ver vamos a aquí vamos a pedir una de éstas vamos a ver esto nos lleva vehículos nos lleva bomberos qué guay qué bien uff qué lío se va a poner esto complicado a ver vamos a ver a ver si somos capaces de deseleccionar a ver que se monten ahí aquí hay dos camiones hay dos bomberos pues nada vamos aquí sacamos a éstos a ver y cogemos a éstos manguerita en mano éstos también fuera manguerita en mano cuenta conmigo y a ver heridos 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 dónde hay heridos qué pasa qué pasa qué pasa que está quemando aquí toda la tropa aquí hay que sacar a una de éstas a ver venga 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 que se muere a ver más camiones por aquí que estén con gente a ver vamos a deseleccionar todo esto no sé cuántos entrarán aquí conmigo aquí entran dos vale camión a ver a ver vamos a ver vamos a deseleccionar todo está complicando todo eh a ver este se ha llenado sí para allá lo mandamos para allá aquí vale y a ver más bomberos qué pasa bien todos bomberos que hayan por aquí a ver bombero aquí vale y este bombero que está haciendo no está haciendo nada ah bueno sí está apagando está apagando este está en espera este no sé de dónde está vale pues apagando no apagando por aquí está bien vale eh ambulancia ambulancia por favor una ambulancia por aquí vale ya tenemos todo medio solucionado atienda a las víctimas médico de urgencias uno lleva a las víctimas al hospital con un equipo tal rescata a la gente de los balcones vale hay más no sé si hay más hay nadie más o qué espérate que está este no es el es este de aquí no sé si hay más vale a ver hay alguien más en algún lado esta fue la primera vale aquí hay otra bueno esta es la misma eh falta alguien o cómo va esto hay aquí una víctima madre mía vale ambulancia ambulancia ya atiende a las víctimas y lleva a las víctimas vale ya solo nos queda eso ya tendríamos la partida espero que no se nos muera eh vamos a ver la ambulancia dónde está una y dónde está otra vamos a ver esta de aquí bueno teníamos una aquí desplegada la hemos hecho mal pero bueno no pasa nada venga aquí sacando al equipo vale el médico vale aquí está bien camilleros aquí vale siguiente ambulancia a ver aquí aquí ambulancia venga que lo conseguimos que lo conseguimos vamos que se nos muere vamos 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 lo que no me gusta del juego es que no puedo meter a la gente rápidamente en los vehículos pero bueno me imagino que a lo mejor hay alguna opción no sé bueno a ver esto vale todo bien hemos sacado un montón de unidades pero bueno es lo que hay yo creo que lo vamos teniendo ya todo más o menos tranquilillo eh ya ahora ya estoy relajado espero que no se nos vaya a nadie mientras que está el médico ahí pues manteniéndolos en vida vale perfecto vale este ya está solucionado y este por lo que se ve le queda muy poquito también venga se ha quemado muy cerquita o sea estábamos aquí y aquí se ha quemado en dos zonas pues perfecto a ver por favor no seáis tontos no os quedéis ahí tirados bueno pues yo creo que lo hemos pasado bien eh está complejida la cosa pero bueno eh el problema era parar al piromala eso era lo primero eso era lo primero porque lo que más me me quedaba ahí con el tema lo único que no sé es como cojo los bomberos todos y los puedo meter todas en su coche a ver el este aquí se puede ser la ambulancia y vosotros ya os lleváis a la víctima que lo que no sé es como por ejemplo puedo coger y decir a ver vale este coche tiene gente ¿no? vale como puedo meter a los bomberos en espera eso es lo que no sé no hay una forma cómoda de meterlos o sea tengo que ir camión por camión viendo si tienen gente y si no tienen gente decirle que se metan dentro me imagino bien perfecto misión completada con éxito no sé si hemos sacado buena puntuación mira medalla de plata no está nada mal espero que os haya gustado el gameplay otra misión que hemos sacado esta ha sido más rapidilla pero vamos os aseguro que cuando estuve haciéndola la primera vez porque he probado un par de veces madre mía se me quemó toda la ciudad entera por ahí chicos gracias por ver el vídeo suscribirse like comentar y nada nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chao destroyers